Buenos días a todas, a todos, a todes. Es realmente emocionante estar hoy acá y con este salón lleno a las nueve y media de la mañana. Es una audacia abrir una jornada a esta hora y teníamos miedo de no llenar el salón, tenemos gente parada, así que es realmente emocionante y quiero empezar por agradecer especialmente a nuestro ministro y a nuestro gobernador por darnos la oportunidad en nombre de todas las residencias, en particular voy a hablar de las residencias de la provincia de Buenos Aires, de la red de residencias de poder, en un contexto donde nos dicen que no hay plata, poder decir si tenemos plata para las prioridades, que es sentarnos a discutir, encontrarnos, ver la posibilidad de saber lo que hacemos, de compartir lo que hacemos, de aprender. Este es un suceso, digo, yo soy egresada de la residencia de la provincia de Buenos Aires, no nos pasaba que nos pudiéramos encontrar y que pudiéramos compartir. Estamos en este lugar que es emblemático, como decía Simón, en la apertura. Nos estamos priorizando y nos estamos priorizando como trabajadores, como estudiantes, como residentes y nos están dando la oportunidad de poder contarnos. Siempre desde la gestión nos pasa que gestionamos problemas, dificultades y siempre nos enteramos de toda la peor parte. Bueno, pues veníamos viajando y pudimos leer la cantidad de trabajos, estos 300 trabajos en principio de residentes y más de mil en todo el COSAPRO, que muestran todo lo que se trabaja en la provincia de Buenos Aires, todo lo que sucede en nuestros hospitales, en los centros de salud, en hospitales provinciales, en hospitales municipales y es un hermoso y es un orgullo poder hoy estar acá. Dos cositas o tres quería decirles. Primero pensar el lugar de lo público. En este momento donde también se discute lo público, el lugar de lo público, decirles y recordarles, porque a veces parece poco y sobre todo les hablo a los residentes, a los residentes, a los pre-residentes, que es el Estado quien invierte en la formación. Es el 80 y entre el 80 al 90% de los profesionales de salud lo forman nuestras universidades públicas, nacionales, por las cuales estuvimos marchando el 23. No nos olvidemos de lo emblemático de este momento. Por otro lado, las residencias del subsector público también representan el 80%, entre el 80 y el 90% de los cupos de formación de todos los profesionales de salud, especialmente médicos y médicas de todo el país, que formamos para todos los subsectores nuestro sistema de salud. Es el Estado quien forma, son nuestros hospitales públicos y centros de salud públicos quienes ofrecen los escenarios de formación y son las personas, los ciudadanos a quienes atendemos, que la mayoría de las veces solamente tienen acceso al subsector público, con quienes aprendemos y a quienes nos debemos, porque a partir y a través de ellos y con su mayoritario aporte, a través de impuestos a veces abusivos, que fueron puestos nuevamente como el IVA, son quienes nos pagan los estudios y nos pagan la formación. Y muchas veces, incluso terminamos discutiendo cuestiones como mi derecho a aprender o mi derecho solamente a tener una beca, sin pensar que en realidad esas personas que nos financiaron toda nuestra carrera, con la cual pudimos tener el ascenso social que sucede en Argentina gracias a la educación pública, son las personas a las cuales nos debemos. Entonces quisiera, y a lo largo de toda esta jornada, que olvidé decir, se llama Formarse para Transformar, que podamos poner en escena, en eje, en la discusión a lo largo de toda esta jornada, quién nos forma y para qué nos forma. Y para eso, y voy a traer solo una parte, porque el resto van a hablar Mario, Leticia, Nico, tenemos un nuevo reglamento. Un nuevo reglamento no es solo, digamos, una serie de normas e incluso muchos derechos laborales y gremiales que son los que más se visibilizan. Tenemos un nuevo reglamento para discutir la complejidad. Sabemos que lo que sucede en la salud son procesos complejos, hipercomplejos. Y necesitamos, a través de una innovación en la educación, en las miradas, en poner foco en la interdisciplina, en la interprofesionalidad, en la investigación, en la simulación, en la red de cuidados, en la atención primaria de la salud, en el enfoque de género, en la erradicación de las violencias, en poder discutir el curso y todo lo que nos trae Derechos Humanos y Salud Colectiva como un núcleo transversal a lo largo de toda la formación, en todos los años de la residencia, no como un bloque externo que se inserta, un fin de semana para algo que tengo que aprobar, sino como eje central de todas las políticas de formación y de atención de nuestros residentes que son los trabajadores que se van a quedar y que se vienen quedando hace cuatro años en nuestro sistema de salud. Por último, quería comentarles y transmitirles, nosotros todavía tenemos un sistema de salud sobre el cual venimos trabajando fuertemente, para el cual tenemos un plan quinquenal que también nos va a presentar Nico, con profundas políticas de transformación. Ahora, podríamos decir, lo hemos dado todo, ahí está el equipo de residencias, tenemos a nuestro gobernador, a nuestro ministro, a Leti, a Mario, hemos transformado todos los reglamentos, todas las normas, tienen todo en sus manos para poder hacer. Si no ponemos en el eje de la formación la necesidad de la desnaturalización de los procesos instalados, de expulsión, de violencias, de abordajes biologicistas todavía, no podemos dar respuesta a la necesidad de salud de las personas. También seguimos teniendo un sistema de salud que funciona, además de piramidal y hegemónico, un sistema patriarcal. En su forma de funcionar, el sistema de salud sigue siendo un sistema patriarcal. El 80%, casi el 90% de las trabajadoras, de los trabajadores de salud, somos mujeres. Las residencias, en las residencias, el 78% son mujeres. En las facultades de medicina, entre el 60% y el 70% son mujeres, en las de currícula innovada, aún más. Entonces, necesitamos también poner en agenda la discusión del lugar de las mujeres en la transformación del sistema de salud y creo que venimos dando respuesta en esta gestión. Las mujeres tenemos un lugar privilegiado, creo que debe ser la primera gestión donde hay cuatro subsecretarias mujeres y en muchos espacios somos mujeres que venimos dando esta batalla, pues las mujeres, en este caso, convoco mujeres, residentes y compañeros también. Pensemos en cómo trabajamos en un sistema donde el patriarcado también deje de ser un modelo de reproducción en la atención, en la gestión y en la formación. Así que, por último, les agradezco nuevamente a todos y a todas por estar acá, a los residentes, a las residentes, a las pre-residentes. Les invito a cambiar las reglas del juego, a pensar que si no cambiamos las reglas del juego en el modelo de salud que tenemos va a seguir quedando gente afuera. Y sobre todo en este momento donde se discute el lugar del Estado, se discute el lugar de las universidades, se discute el sistema de salud. Nos están cuestionando qué hicimos en la pandemia. Hay que defender más que nunca todas estas políticas que nos venimos dando y utilizar todas las herramientas que hemos construido hasta ahora para profundizar la transformación de nuestro sistema de salud. Muchas gracias. 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 Gracias.